Hola, oye, es que ahorita te vi, dije no puedo desperdiciar esta oportunidad. Yo quiero decirte unas palabras muy rápidas que salen desde el fondo de mi corazón. Yo no te bajaría a la luna, yo te bajaría el calzón. ¿Qué? ¿Te gustó mi intento de ligar o no? No. ¿No? ¿Te pareció muy psicópata? Sí. Oh, mierda. Entonces la cagué, debo cambiar mi línea. ¿Te gustan los gatos? Sí. A mí no. No tenemos nada en común, qué mal. Bueno, es hora de irme. Sí. ¿Sí? ¿Me estás botando entonces? Disculpa, amigo, ¿de casualidad ya te dieron tu recibo? Perdón. ¿Ya te dieron tu recibo, de casualidad? No, ¿qué recibo? Esta. ¿De casualidad ya te dieron tu recibo? ¿No? Esta. Hola, amigo, ¿qué tal? Es que se te marca mucho el paquete, ¿te lo puedo agarrar? No. ¿Te caigo mal ya? Es que tenía algo que decirte rapidísimo. Hola, pinche monjita. Te pones bien católica, ¿no? ¿O qué? ¿Eres católica? ¿Cristiana? ¿Evangelista? ¿Budista? ¿Nada? ¿No tienes ninguna religión? ¿En qué crees? ¿En los ovnis? ¿Cómo? ¿Crees en los ovnis? ¿Tampoco? ¿En nadie? ¿En tu novio? Sáquense la paloma que ando bien peruano. ¿No? Sí, quería decirles nada más rapidísimo. Quisiera ser microbusero para subirlas en la parada. ¿Están levantando? ¿No? ¿Crees que mi amor es una mentira? ¿Qué opinan de mi intento de ligue? ¿Qué es eso? Malísimo. ¿Nunca aceptarían un chico que llegue así? Quisiera ser microbusero para subirte en la parada. ¿Sí? Mucho gusto. Yo soy Diego. ¿Qué tal? ¿Tienes novio? ¿Las tres? Yo aquí estoy, güero. ¿Sí? ¿Cómo estás, güero? ¿Por qué me ignoran? ¿Cuál? Sácate el coseno que ando bien trigonométrico y... Por la hipotenusa que ando bien adyacente. Ya no sé ni cómo perga iba la línea, pero algo así. Sácate el coseno que ando bien trigonométrico. Rápido, güero. No. Es que quiero dejarte bien adyacente. Eso es lo que pasa. Ahí está grabando en una parte de aquí. No, ¿dónde? No sé, te pregunto. ¿Tú no me estás grabando a mí? Ah, ¿tú me estás grabando con Typhoon? No, no, te pregunto si estás grabando por ahí. Solo porque tienes Typhoon y yo tengo Android. Por eso me estás grabando, ¿no? ¿Me quieres hacer quedar mal? Como un serrano que fuera. Sí, ¿no? No te pregunto, no. Es que yo vine a declararte mi amor. Ah, ya, no sé. ¿Tú crees que me puedes dar un besito? Este, no, güero. ¿Ni un besito? No, nada. Eres heterosexual neto. Exacto. Y si me pongo peluca, ¿la haces? Igual te veo la barra y todo. Sí, disculpa. Es que no sabes cuántas ganas tengo de ser mariachi para tocarte la cucaracha. No. Ni aunque te cante la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Si bailas, sí. La cucaracha. O un twerk. ¿Te gustaría? Si fuera mujer. Si fuera mujer. Oh, la cagué, entonces. ¿Qué? Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha. Ya. ¿Sí? ¿Entendiste mi doble sentido o no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿En la noche a lo mejor o no? ¿Lo piensas o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, ya ves. ¿Sí me das tu número para salir alguna vez o no? Ya, pero solo me queda pelu hasta domingo. ¿Solo te quedas hasta este domingo? Qué mal, ¿de dónde eres? Gracias. Hola, ponme en corazón a este comentario, me mato y lo subo para YouTube. ¿No le pondrías en corazón a? Ni me en puta, me en perra, me entristece, tampoco. Ni me en знaba en atención. Ni me en piel, me en pen